¡Suscríbete! Porque independientemente de sacar un perro con buena estructura, tienes que buscar a veces las marcas blancas que sean atractivas, que aunque no nos lo obliga el estándar, lo normal es que busquemos un perro más bonito a la vista, que tenga más marcas blancas y los perros que tienen menos marcas o que no tienen marcas blancas a veces se ven un poco sombríos de la cara o ese tipo de problemas. De ahí en más, es una raza súper noble, es una raza que sirve para guardia, que son niñeros, es el perro nana por excelencia, siempre dispuestos a jugar, cariñosísimos como si fueran un perro de compañía. ¿Nos puedes platicar un poco en qué nos debemos de fijar si queremos comprar un bóxer por ejemplo? ¿Cuáles son las características que debe tener? Yo creo que lo primero que debería de buscar una persona que quiere tener un bóxer en su casa, es primero que todo yo creo que el pedigrí, buscar perros con pedigrí, con pedigrí completo, porque eso te garantiza que va a ser bóxer de chiquito y va a ser bóxer de grande, que ese es mucho el problema, en algunas ocasiones la gente se confunde y cree que un perro que a lo mejor es cruzado con pitbull o con otro tipo de razas puede ser similar a un bóxer. Entonces yo creo que lo más importante es el pedigrí te garantiza que el perro o perra va a ser bóxer y es bóxer desde siempre. Ya para buscar cuestiones más estéticas o algo, lo más importante en un bóxer para mí es la cabeza, el tipo de expresión, de la cara. Obviamente son perros que con un lenguaje normal es un perro chato y tiene que ser chato, ¿no? O sea, hay gente que a veces nos lleva perros a ver y digo con todo respeto, pero yo a veces digo, antes de cortarle las orejas le debieron dar cortado el hocico, ¿no? Entonces un bóxer si no es chato no es bóxer, o sea, un bóxer debe tener cara de bóxer. Es un perro que su estructura es cuadrada, es a base de cuadros perfectos, el cuerpo es un cuadro, la cabeza está hecha a base como de cubos, que supone que si tú tuvieras un cubo completo aquí, una tercera parte es lo que es el hocico, dos terceras partes el cráneo, los ojos deben de ser negros, oscuros, tienen un tercer párpado que lo ideal es que como esta perra tiene los dos párpados negros, pigmentados, aunque hay perros que no tienen pigmento y son buenos perros, yo creo que eso y que como yo les digo, primero que todo yo recomendaría que vieran muchas fotografías de bóxers de competencia, donde se va a ver ahí el tipo de expresión, el tipo de cara y que busquen esas caras y esa expresión en un cachorro. Hay buenos criadores en México de bóxer, ¿qué líneas están siguiendo? ¿Hay diferentes líneas? Mira, si hay diferentes líneas, yo creo que en México tenemos muy muy buen bóxer y se ha demostrado a nivel internacional que México exporta los diferentes criaderos, hemos exportado perros, casi en toda Sudamérica hay perros de nosotros y de otros criadores en México, a Estados Unidos, en la India, yo he mandado 4 o 5 ejemplares a Europa, yo creo que estamos en un buen nivel de la raza bóxer en México y yo creo que somos muy exigentes los criadores mexicanos y eso nos ha llevado a criar cada día mejor y a poder competir en grandes ligas, como pudiera ser Estados Unidos, que para nosotros sería el referente más cercano y donde hay más competencia y te puedo decir que muchos bóxers mexicanos han ido a competir y a ganar a Estados Unidos, nosotros tenemos, somos de hecho el único criadero que tres perros de la línea de nosotros han ganado un Winners, ¿cómo se llama tu criadero? Jameson Boxers, yo soy Arturo Jameson, tres winners en la nacional de boxers del American Boxer Club, un macho hijo de una perra de nosotros, otra perra que venía el 100% de la sangre de nosotros y la última perra que lo logró fue una perra que se llamaba Jameson's Tequila, que ganó en 2008, si no me equivoco, el Winners Beach y en 2009 en la regional del American Boxer Club ganó el Best of Winners. Yo creo que tenemos muy buen boxer en México, tenemos que mejorar, obviamente como siempre pasa, hay años en los que caemos en algún bache, creo que eso pasó hace unos dos años y creo que ahorita va a la raza de regreso. ¿Cuántos boxers exhiben generalmente? Normalmente en las exposiciones como esta de todas las razas hay entre 40 a 35 boxers, digo, hace tiempo fui a una exposición en México, por ejemplo, hubo 80, en las especializadas del México Boxer Club lo máximo que hemos tenido son 115, si no me equivoco, pero estás hablando de que siempre hay un número entre 60 y 100 boxers. ¿Cuántos clubes hay en México de boxers? Mira, en México hay 6 o 7 clubs, pero que realmente están vigentes, creo que hay dos, para mí el más importante es el México Boxer Club, que es el que ha organizado más de 70 exposiciones, yo soy secretario del México Boxer Club. ¿Y está en la Ciudad de México? No, está en Guadalajara, bueno, la base es Guadalajara, pero es un club que tiene socios de todo el país, o sea, somos alrededor de 30 o 40 socios a nivel nacional, ahorita el club entró en un stand-by de dos años, pero ya estamos reactivando otra vez todo, los conteos, volver a ser especializadas, pruebas de temperamento, que si Dios quiere este año ya se empiezan otra vez a realizar. ¿Cuál es el país líder en la crianza del boxers? Yo creo que Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos, el boxers, digo, se origina en Alemania, pero yo creo que los boxers más importantes, desde mi punto de vista, están en Estados Unidos. ¿Hay un solo estándar o hay varios estándares del boxers? Mira, básicamente hay un solo estándar, ahorita ya han cambiado algunas cosas, porque ha habido algunos movimientos en cuanto a que... En Europa ya no se permite cortar, en algunos países no se permite cortar colas y orejas, yo estoy totalmente en contra de eso, de la prohibición, para mí un boxer debe de ser con cola corta y con orejas cortadas. Sin embargo, todavía pudiera yo decirte que las orejas podría aceptarlo, no cortarlas, pero la cola no. De hecho, ayer platicaba yo con una persona antes de entrar a pista que trae un boxer europeo con cola, completo el perro. Y le digo, se mueven diferente, parece un mastín o parece otra raza, no es el movimiento que toda la vida hemos conocido del boxer. Ahora, el boxer desde sus inicios, desde siempre, que es una raza joven que tiene 110 años por ahí, siempre se ha cortado de cola y de orejas, pero principalmente la cola sí le incluye en el movimiento. Entonces, ya ahora con la cola larga se ve un movimiento diferente, parece un movimiento ondulatorio, que no es el movimiento que yo estoy acostumbrado a ver desde que nací con el boxer. Entonces, se bambolean raro, me imagino que es por el mismo peso de la cola que hace que su movimiento no sea el mismo de un perro sin cola. Yo no estoy de acuerdo en esa prohibición, es una prohibición muy simple. ¿Y crees que esa tendencia crezca a nivel mundial o solamente se va a quedar en Europa? Yo espero que no, yo espero que no crezca, porque aunque finalmente es cierto que es por un fin estético, principalmente el corte de orejas, la raza sí nació. Y ahora, o sea, hablar de mutilar se oye así como... Se oye fuerte la palabra, ¿no? Sí, pero yo creo que... O sea, primero que todo, vámonos por partes, ¿no? A los cachorros las colas se les cortan entre dos y tres días de nacidos, se les corta sin anestesia, y yo los podría invitar, ahorita no tengo cachorros, pero digo bebés de esa edad, pero si ustedes oyeran, cuando se les corta la cola, el cachorro, a veces ni siquiera alcanzan a llorar, o sea, todavía no están bien conectados sus sistemas nerviosos, por lo cual, o sea, no hay un sufrimiento, ¿sí? Sin embargo, sí te puedo asegurar que hay una afectación cuando el perro tiene cola, porque su movimiento es diferente. ¿Sí? Ahora, el boxer es un perro que mueve muchísimo la cola, muchísimo, desde siempre. ¿Qué pasa? Que yo sí sé de muchos boxers que ya se quebraron la cola porque en un mueble golpeó la cola y se la quebraron. Debe de haber especialistas para cortar orejas y rabo, no cualquier veterinario lo sabe hacer, ¿no? Me refiero a los tamaños. Para exposición, sí. Sí, porque te decía que yo de chico tuve boxer y doberman, entonces les cortábamos cola y les cortábamos orejas. Y siempre la oreja, le pasaba algo a la oreja, obviamente la inexperiencia que teníamos, no nos dedicábamos a eso. La oreja se le iba para abajo, se infectaba la oreja, o sea, había un problema impresionante, los veterinarios con los que íbamos obviamente no eran especialistas, ahora lo entiendo, y siempre tenía problemas. Muy largas, muy cortas, feas, chuecas. Entonces debe de haber una persona especializada, ¿no? ¿Sí hay en México? Claro, sí. En México, digo, yo te puedo decir que Guadalajara yo conozco tres o cuatro personas, veterinarios que son excelentes médicos y que son muy buenos para cortar y saben cortar. En la Ciudad de México conozco yo a dos personas que cortan muy bien también. Ángel Monreal. Ángel Monreal sería uno de ellos. Aquí en Guadalajara, Carlos Barón, Roque Gutiérrez, no sé, Juan Martínez. Igual hay varias gentes, Lalo López Pimienta, en Guadalajara, ¿no? Y en el DF pues estaría Lorenzo Roca, está Ángel Monreal que, bueno, saben cortar y cortan bien y logras que el perro pare las orejas y les queden correctas, ¿no? Yo creo que, digo, yo, al menos mi experiencia me dice que cada médico corta a su estilo, ¿no? Tiene un estilo de corte. Pero también yo creo que la persona que sabe cortar y todas estas personas que te mencioné, incluido Ángel, hacen el corte dependiendo del tipo de cabeza del perro. Por ejemplo, esta perra la cortó Ángel Monreal y si te fijas no son tan, tan largas. Traigo otros perros ahí, otro macho que cortó Carlos Barón, son más largas las orejas. Traigo dos perros que cortó Carlos Barón y son diferentes las dos orejas porque va dependiendo del tipo de la cabeza del perro. Ok, depende de la... Se tiene que ver proporcionada la cabeza con la cabeza. Claro, porque esta perra, por ejemplo, para empezar es hembra, ¿no? Esta perra, si tuviera unas orejotas hasta acá, pues se vería ridícula, se vería rara, ¿no? Entonces yo creo que lo importante de un buen corte es que ubiquen el tipo de cabeza del perro y en base a eso hagan el corte para que la cabeza del perro cuando sea adulto luzca, ¿no? Claro. Platícanos de tus logros como creador. Igual, ya nos mencionaste algunos títulos, pero cuál ha sido tu máximo que digas este perro es el que me ha dado más y gané esto y esto y esto. Mira, el perro más ganador que nosotros hemos tenido en cuanto a títulos y triunfos es una perra que se llamó Jameson's Aja. fue segundo mejor perro del año en 2001 ganó bueno, tuvo 66 entradas a pista si no me equivoco no lo tengo muy fresco pero por ahí va ganó 60 razas 30 mejor de grupo de los otros 30 que no ganó el grupo 20 se colocó en grupo y si no me equivoco 22 mejor de exposición en México. ¿Crees que México ya es una referencia en el bóxer a nivel mundial o en América nada más o cómo estamos a nivel mundial en México? Mira, a nivel mundial yo creo que yo te diría sí pero habría que ser honestos en el sentido en que en Europa el tipo de bóxer es un poquito diferente al bóxer en América entonces yo creo que en América sí somos un referente solo después de Estados Unidos aunque si yo si yo te diría si yo te dijera que sacáramos la proporción de bóxers que se registran en Estados Unidos contra la proporción de bóxer que se registran en México obviamente somos un país más chico a lo mejor el porcentaje de perros de exposición es más alto en México digo porque allá se registran no sé cientos de miles de bóxers y en México a lo mejor difícilmente le llegamos a los 10 mil entonces cuando tú sacas la cantidad de perros buenos que ha sacado México como país pues a lo mejor estaríamos en una proporción bastante elevada a lo mejor compitiendo en Estados Unidos eso desde 20 o 30 años para acá no creo que más antes sí era brutal la diferencia ahorita yo sí creo que estamos pues yo te diría que dentro de los mejores creadores que hay en América después de Estados Unidos yo creo que incluso arriba de Canadá Argentina y Brasil también tenemos los bóxers Colombia Costa Rica pero yo sí creo que en cantidad tenemos mejor bóxer en México un ejemplar de exposición un ejemplar como cuánto cuesta una hembra un macho mira varía mucho varía mucho en cuanto al el precio digo puede puede andar valiendo un cachorro o sea una cosa es un prospecto de exposición que es lo que yo les digo a ver cuando compras un bebé de dos meses o un mes y medio pues estás comprando un prospecto de exposición yo creo que debe de andar entre no sé 20 25 mil 30 mil pesos cuando ya estuviéramos hablando de un perro más armado más hecho pues puede llegar a lo mejor a los 50 80 y ya un perro ganador yo creo que no tiene precio o sea ya es un precio muy subjetivo yo te puedo decir que cuando traíamos nosotros en campaña a Aja la perra esta que quedó en segundo lugar de perro del año nosotros tuvimos un ofrecimiento de 15 mil dólares por ella no la vendimos este y pues te puedo decir que a lo mejor cuando la perra cumplió dos años más ya no valía nada lo que sí te podría decir es por ejemplo entre Estados Unidos México Canadá el valor de un perro un boxer bueno o un boxer un prospecto de exposición debe de andar entre los 1500 y los 1500 3000 dólares más o menos digo puede variar pero yo creo que sería un prospecto de exposición ok pues muchísimas gracias Arturo algo más que nos quieras compartir les agradezco mucho el que nos hayan tomado la entrevista muchas gracias